Bienvenidos a otro emocionante episodio de Archivos de Casos Criminales Reales, donde descubrimos los crímenes más escalofriantes y complejos que han conmocionado a las comunidades. El episodio de hoy nos lleva a un tranquilo, inofensivo profesor de secundaria que se encuentra atrapado en una red de secretos, obsesión y, en última instancia, asesinato. Esta es la historia de como un secreto. Una relación amorosa gay con un estudiante terminó en tragedia. Carter Dressler, 29 años. Era un respetado profesor de historia, en la Richmond League School, ubicada en el bullicioso corazón de Richmond, Virginia. Sus estudiantes lo conocían como el señor Dressler, un hombre que siempre vestía trajes impecablemente planchados, generalmente con una corbata con algún patrón que añadía un toque de personalidad a su actitud seria. Carter era conocido por su carácter, tranquilo y reservado. No era del tipo que hablaba fuera de lugar o llamaba la atención, pero quienes lo conocían bien lo describían como amable y considerado. Carter tenía un profundo amor por la historia. Particularmente la historia estadounidense. Y se propuso inculcar esa pasión en sus estudiantes. A menudo invitaba a los estudiantes a su modesta casa de un dormitorio para sesiones de estudio nocturnas, que iban más allá del plan de estudio regular. Para preocupación de sus vecinos, quienes creían que tenía relaciones inapropiadas con sus estudiantes. El jardín de Carter era su orgullo y alegría, lleno de una variedad de plantas raras y exóticas, muchas de las cuales había cultivado a lo largo de los años. Entre ellas estaba el acónito, una planta sorprendentemente hermosa pero mortal, conocida por sus flores de un púrpura intenso. Carter cuidaba con gran esmero su jardín, a menudo pasando horas cada día atendiendo a las plantas. Estaba particularmente orgulloso del árbol de monje, que había cultivado a partir de semillas que ordenó de un vivero especializado. A pesar de los rumores que circulaban sobre sus relaciones con sus estudiantes, Carter era apreciado tanto por los estudiantes como por los colegas. Sus clases eran atractivas y tenía una manera de hacer que la historia cobrara vida. A menudo incorporaba eventos actuales en su enseñanza. En los días previos a su muerte, el comportamiento de Carter era muy parecido al de siempre. Continuaba dando sus clases, cuidando su jardín y pasando sus tardes, leyendo tranquilamente o viendo PBS News Show. Sin embargo, había indicios de tensión en su vida personal que no todos notaron. Algunos de sus vecinos lo habían visto caminando tarde en la noche con uno de sus estudiantes, Dan Witte, pero lo descartaron como otra de sus sesiones de mentoría. Nadie podría haber imaginado que solo días después, Carter estaría muerto, víctima de un siniestro plan que sorprendería a la comunidad. En la noche del 15 de julio 2017, Richmond, Virginia, disfrutaba de una noche típica de verano, con el sol poniéndose tarde y las temperaturas rondando los 80 grados. El vecindario donde vivía Carter Dressler era tranquilo, con la mayoría de los residentes relajándose. Después de un largo, caluroso día, alrededor de las 7 y 30 de la tarde, Lisa Hall, la vecina de al lado de Carter, decidió ir a ver cómo estaba. Lisa era una madre soltera de casi 40 años, conocida por ser franca y un poco entrometida, pero realmente se preocupaba por sus vecinos, especialmente por Carter, a quien consideraba un amigo cercano. Lisa había notado que Carter no había salido a su jardín en todo el día, lo cual era inusual. Él normalmente estaba afuera desde temprano en la mañana, cuidando sus plantas, especialmente los fines de semana. Mientras caminaba por su césped, Lisa no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Tocó la puerta principal de Carter, pero no hubo respuesta. La casa parecía inquietantemente silenciosa. Preocupada, Lisa decidió revisar el patio trasero, donde Carter a menudo pasaba sus tardes, leyendo o trabajando en el jardín. Al doblar la esquina de la casa, vio a Carter sentado en su silla favorita del porche, con un libro en su regazo, y una taza de té en la pequeña mesa a su lado. Pero algo estaba mal. Carter no se movía. Su cabeza estaba caída hacia adelante, y el libro que tanto amaba había caído de sus manos. El corazón de Lisa se aceleró mientras se acercaba a él, llamándolo por su nombre, cuando no respondió. Ella extendió la mano para sacudir su hombro, solo para encontrarse con el frío y rígido tacto de su piel. El pánico se apoderó de ella, y rápidamente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Lisa corrió de regreso a su casa, y llamó al 911. Su voz temblaba mientras trataba de explicar la situación. El despachador le indicó que se mantuviera calmada y esperara a que llegaran las autoridades. Lisa se paró en su porche, con los ojos fijos en el cuerpo sin vida de Carter, mientras esperaba a la policía. No podía creer lo que estaba pasando. Justo el día anterior, había visto a Carter en su jardín, sonriendo y saludando mientras pasaba. Ahora estaba muerto, y ella fue quien lo encontró. Los primeros oficiales llegaron. En minutos, aseguraron rápidamente la escena y confirmaron los peores temores de Lisa. Carter Dressler estaba muerto, la que una vez fue una noche tranquila se había convertido en una pesadilla, y el vecindario silencioso pronto se llenó. Con las luces intermitentes de los coches de policía y los murmullos de los vecinos preocupados, La policía llegó a la casa de Carter Dressler poco después de la frenética llamada al 911 de Lisa Hoy. El 15 de julio de 2017. Los primeros oficiales en la escena fueron los detectives de la policía de Richmond, Laura Colley y Tom Keller. Colley, una investigadora experimentada de unos 40 años, era conocida por su aguda intuición y meticulosa atención al detalle. Keller, un poco más joven y metódico, era su compañero de confianza. Ambos detectives habían manejado numerosos casos en Richmond, pero algo en este se sentía diferente desde el momento en que pisaron la propiedad. Mientras se acercaban al porche trasero donde se encontró el cuerpo de Carter, Colley notó de inmediato la inquietante quietud de la escena. El jardín, normalmente vibrante y lleno de vida, parecía casi inquietante en la luz tenue. Del atardecer, el aire estaba cargado con el aroma de las flores, pero el dulce aroma hacía poco para ocultar la inquietante presencia de la muerte. El cuerpo de Carter yacía de manera antinatural, aún en su silla, con la cabeza inclinada hacia adelante, y los ojos cerrados como si simplemente se hubiera quedado dormido mientras leía. Los detectives inspeccionaron cuidadosamente el área, tomando nota de los detalles. El libro en el regazo de Carter era un texto de historia, uno de sus favoritos, abierto en un capítulo sobre la Revolución Americana. A su lado, en la pequeña mesa, había una taza de té. Ahora frío. Colley observó el té más de cerca. Notando los leves restos de una sustancia polvorienta en el fondo de la taza. Fue una señal de alerta inmediata, sugiriendo que algo había sido añadido al té. La escena del crimen en sí estaba sorprendentemente ordenada, sin signos de lucha. No había sangre. Ni muebles volcados. Nada que indicara una altercación violenta. Esto llevó a los detectives a sospechar que la muerte de Carter podría no haber sido un accidente. Colley y Keller estaban al tanto de la reputación de Carter como un maestro suplente pero querido, haciendo difícil creer que alguien quisiera hacerle daño. Pero también sabían que las vidas más tranquilas a menudo escondían los secretos más oscuros. Los detectives llamaron al equipo forense, quienes rápidamente comenzaron su trabajo, buscando huellas dactilares y recogiendo muestras. Tomaron la taza de té y griega, su contenido como evidencia, así como algunas hojas de la planta acónito en el jardín, que Colley había identificado como potencialmente venenosas. El equipo forense también examinó el cuerpo de Carter, notando signos de envenenamiento, piel pálida, un tono azulado en los labios, y la rigidez característica de un cuerpo que llevaba muerto varias horas. A medida que la investigación continuaba durante la noche, Colley y Keller comenzaron a reconstruir lo que había sucedido. La falta de heridas visibles y la presencia de la planta venenosa les llevó a creer que la muerte de Carter fue el resultado de un acto criminal, probablemente involucrando a alguien que lo conocía lo suficientemente bien como para planear el asesinato cuidadosamente. Con esto en mente, los detectives se prepararon para interrogar a las personas más cercanas a Carter, comenzando con sus vecinos y los estudiantes que frecuentaban su casa. La primera persona que la policía interrogó en relación con la muerte de Carter Dressler fue Dan Witte, un estudiante de 18 años de la escuela secundaria Richmond. Dan era conocido por su encanto e inteligencia, a menudo deslumbrando a profesores y compañeros. Con su agudo ingenio, era una estrella en el equipo de debate de la escuela, llevándolos frecuentemente a la victoria en competiciones. Por todo Virginia, a pesar de su éxito, los que estaban cerca de él sabían que Dan tenía un lado oscuro. Era muy posesivo, especialmente en sus relaciones sexuales, donde los rumores decían que estaba interesado en el sexo violento y podía ser obsesivo hasta el punto de ser controlador. Los detectives Laura Colley y Tom Keller llevaron a Dan para interrogarlo la mañana después de que se descubriera el cuerpo de Carter. Lo encontraron en una pequeña sala de interrogatorios sin ventanas en el departamento de policía de Richmond. Dan llegó luciendo tranquilo, casi indiferente, con una camisa polo bien planchada y jeans. Su comportamiento era relajado, como si no tuviera nada que ocultar. Colley comenzó el interrogatorio preguntándole a Dan sobre su relación con Carter. Dan admitió que eran cercanos, describiendo a Carter como un mentor que lo había ayudado en muchos momentos difíciles. Momentos difíciles. Dijo que a menudo pasaban tiempo juntos fuera de la escuela, discutiendo sobre historia y preparándose para las próximas competencias de debate. Dan habló con cariño de Carter, pintando una imagen de una figura casi paternal y de apoyo. Su vida, pero a medida que continuaban las preguntas, Colley cambió el enfoque a la ubicación de Dan la noche de la muerte de Carter. Dan afirmó que había estado en casa toda la noche, trabajando en una nueva estrategia de debate para un torneo próximo. Dijo que no había visto a Carter en unos días y que estaba sorprendido al enterarse de su muerte. Sin embargo, Colley notó un ligero cambio en su comportamiento cuando ella le preguntó sobre los otros estudiantes de Carter, particularmente aquellos que también visitaron su hogar de una habitación para sesiones de estudio nocturnas. Las respuestas de Dan se volvieron más cortantes y su postura antes relajada se tornó tensa. Los detectives presionaron a Dan sobre sus sentimientos hacia Carter, insinuando sutilmente la posibilidad de celos. Las respuestas de Dan se volvieron más defensivas. Y en un momento alzó la voz, insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte de Carter. Queyer, observando el lenguaje corporal de Dan, notó el cambio repentino de calma a agitación. Una señal de que Dan podría estar ocultando algo, cuando se le preguntó directamente si alguna vez había sentido celos de las relaciones cercanas de Carter con otros estudiantes. Dan vaciló antes de dar un firme no. Pero la vacilación no pasó desapercibida. Colley y Queyer intercambiaron una mirada, dándose cuenta de que habían tocado un nervio. A pesar de su calma exterior, la reacción de Dan sugería que podría haber más en su relación con Carter de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando terminó el interrogatorio, Dan mantuvo su inocencia, pero los detectives salieron de la sala con más preguntas que respuestas. Sabían que el encantó e inteligencia de Dan lo convertían en un manipulador hábil. Y su conexión con Carter era más profunda y compleja de lo que él estaba dejando ver. No se podía ignorar la posibilidad de que la obsesión de Dan con Carter se hubiera vuelto mortal. A continuación, la policía dirigió su atención a Lisa Hall, la vecina de 38 años de Carter Dressler. Lisa era conocida en el vecindario de Richmond por su naturaleza franca y su temperamento ardiente. Vivía sola con su hija adolescente, Corona, y se había ganado una reputación como alguien que siempre estaba en los asuntos de otras personas. A pesar de esto, Lisa sentía un cariño especial por Carter. Eran amigos cercanos desde hace años. A menudo charlaban sobre la cerca que separaba sus jardines. Ella admiraba la dedicación de Carter a la enseñanza y su amor por la jardinería, pero hacía tiempo que sospechaba de sus relaciones con estudiantes masculinos. Los detectives Laura Colley y Tom Kayer invitaron a Lisa a la comisaría para interrogarla. ¿Cuándo llegó? Lisa parecía nerviosa pero serena, llevando una blusa sencilla y jeans. Colley comenzó preguntándole a Lisa sobre su amistad con Carter. Lisa habló con cariño de él, mencionando cómo a menudo intercambiaban consejos de jardinería y hablaban de las últimas noticias del Richmond Times Dispatch. Sin embargo, cuando la conversación giró hacia las relaciones de Carter con sus estudiantes, el tono de Lisa cambió. Ella admitió que había estado preocupada por Se queda El comportamiento de Carter Lisa confesó que había confrontado a Carter sobre sus Relaciones inquietantes con los estudiantes varias veces. Ella creía que él buscaba su aprobación de maneras Insanas Posiblemente ofreciéndoles Sexo Aunque ella no llegó a acusarlo de agredirlos A ellos La preocupación de Lisa era que Carter pudiera estar manipulando emocionalmente a los chicos Por el amor que desesperadamente Necesitaba Y ella le había instado repetidamente a que se detuviera A pesar de sus advertencias Carter continuó con sus inquietantes relaciones con sus estudiantes Y la frustración de Lisa creció Cuando Colei le preguntó a Lisa dónde estaba la noche de la muerte de Carter Lisa declaró que había estado en casa con su hija Viendo una repetición de This New Orleans Mencionó que había visto a Carter más temprano ese día Pero su interacción fue breve No notó nada inusual Pero admitió que se había sentido inquieta durante semanas Al sentir que algo andaba mal entre Carter y Dan Witte Uno de los estudiantes con quienes él tenía más cercanía A medida que continuaba el interrogatorio Las emociones de Lisa salieron a la superficie Se puso visiblemente alterada Las lágrimas se asomaron en sus ojos mientras hablaba sobre la muerte de Carter Insistió en que, a pesar de sus preocupaciones Ella nunca le deseó ningún mal Y Estaba desconsolada por su asesinato Sus emociones crudas impactaron a los detectives Pero se mantuvieron enfocados Indagando por cualquier señal de que Lisa pudiera haber estado más involucrada de lo que admitía Al final del interrogatorio La coartada de Lisa parecía sólida Pero su profunda preocupación por las Relaciones de Carter No podía ser ignorada Colley y Keller salieron de la entrevista con una imagen más clara De las frustraciones de Lisa Y sus sentimientos complicados hacia Carter Aunque estaba molesta Los detectives aún tenían que considerar la posibilidad de que las preocupaciones de Lisa hubieran escalado a Algo más Más peligroso El 20 de julio 2017 Cinco días después de que Se encontrara el cuerpo de Carter Dressler El departamento de policía de Richmond Recibió una pieza Crucial de nueva evidencia que cambiaría La dirección de la investigación Era un día caluroso Una tarde húmeda con temperaturas que alcanzaban los 90 grados Típico Para un verano en Virginia La detective Laura Colley estaba en su escritorio Revisando notas De entrevistas anteriores Cuando un técnico forense entró en la oficina con un informe en la mano El técnico, Mike Harris, le entregó el informe a Colley con una expresión seria Vas a querer ver esto Dijo El informe detallaba los resultados de las pruebas de toxicología Realizadas en el té encontrado en la casa de Carter Las pruebas confirmaron que el té había Sido adulterado con acónito Una planta rara y altamente tóxica También conocida como matalobos Que Fue encontrada creciendo en el jardín de Carter El acónito es notoriamente difícil de detectar Y sus efectos pueden confundirse con causas naturales a menos que se realicen pruebas específicas Colley llamó rápidamente a su compañero Conqueyer Y revisaron los hallazgos juntos La presencia de acónito Confirmó sus sospechas de que La muerte de Carter No fue un accidente Más importante aún Señalaba directamente a alguien que tenía conocimiento de plantas y acceso al jardín de Carter Esto llevó a los detectives a revisar su lista de sospechosos Particularmente enfocándose en aquellos Que habían estado cerca de Carter y podrían haber sabido sobre las propiedades mortales del acónito Los detectives decidieron registrar nuevamente la casa de Carter Esta vez con un enfoque más específico Revisaron minuciosamente sus pertenencias Buscando cualquier cosa que pudiera sugerir que alguien Había estado manipulando su jardín o su comida En el proceso Descubrieron una pequeña Caja cerrada Escondida en el armario del dormitorio de Carter Dentro Encontraron una colección de material sexualmente Cartas explícitas Y notas de sus estudiantes La mayoría de las cuales eran de Dan Witte Las cartas eran gráficas e intensamente personales Confirmando una relación sexual secreta y consensuada Entre Carter y Dan Que se había vuelto cada vez más tensa en las últimas semanas El tono de las cartas Sugería que Dan se había vuelto más posesivo y celoso A menudo expresando enojo y frustración Por las posibles relaciones sexuales de Carter con otros chicos Una carta en particular destacó Estaba fechada solo unos días antes de la muerte de Carter y sugería una posible ruptura Dan escribió sobre sentirse abandonado y traicionado Afirmando Si vas a censurar a algún otro joven atractivo No te quiero vivo Este descubrimiento cambió el enfoque de la investigación Hacia Dan Witte La nueva evidencia no solo confirmó un motivo Sino que también colocó a Dan en el centro de la investigación Collie y Keller sabían que necesitaban traer de vuelta a Dan Para interrogarlo Esta vez con las nuevas pruebas en mano El escenario estaba preparado para una confrontación final Y los detectives estaban decididos a descubrir la verdad Oye Solucionadores de casos reales Interesados en más misterios de asesinatos reales Asegúrense de dar like Y suscribirse a nuestro canal ¿Tienes alguna opinión sobre este caso? ¿Un caso propio que te gustaría que investiguemos? Déjanos un comentario Mantente a salvo Solucionadores de crímenes reales Con las nuevas pruebas que apuntan fuertemente hacia Dan Witte Los detectives decidieron investigar a un último sospechoso El oficial Charles Charlie Brennan Un oficial de policía de Richmond de 47 años Brennan vivía al otro lado de la calle de Carter Dressler Y estuvo inicialmente a cargo de la investigación Antes de ser removido Debido a Su conexión personal con la víctima Brennan era conocido por su actitud estricta Y Un fuerte sentido de justicia Pero fue su relación sexual secreta con Carter Lo que ahora lo convertía En una persona de interés Los detectives Laura Colley y Tom Keller Se acercaron a Brennan con cautela Dada su posición dentro de la fuerza policial Sabían que debían proceder con cuidado Pidieron hablar con Brennan en su casa Una modesta casa de ladrillo en una calle tranquila Arbolada Cuando llegaron Brennan lo recibió con una expresión Estoica Claramente consciente de que la investigación Se estaba acercando a él Los detectives comenzaron preguntándole a Brennan Sobre su relación con Carter Brennan admitió que se habían vuelto cercanos con los años Inicialmente conectando por su interés compartido en la historia Lo que comenzó como conversaciones Casuales sobre batallas de la guerra civil Y la historia local de Richmond Pronto se profundizó en Una serie de encuentros sexuales secretos Brennan habló de Carter con una mezcla de cariño y arrepentimiento Reconociendo que su relación tuvo que mantenerse oculta debido al potencial Escándalo que podría causar Cuando Collier le preguntó a Brennan si alguna vez sospechó de alguien que Quisiera hacerle daño a Carter Él vaciló Brennan admitió que había estado preocupado por Carter Hábito de dormir con sus alumnos varones durante bastante tiempo Desde que Carter ofreció Compartir algo de su chico con Brennan También había notado el comportamiento cada vez más Posesivo de Danguite E incluso había advertido a Carter que tuviera cuidado Los instintos paternales de Brennan hacia Carter eran fuertes Y confesó que había empezado a sospechar de las Intenciones de Dang Particularmente en las semanas previas a la Muerte de Carter Collier y Keller luego cambiaron la conversación A la noche del asesinato de Carter Brennan declaró que había estado en casa Trabajando hasta tarde en algunos archivos de casos Afirmó que no tenía idea de que Carter estaba en peligro Y se devastó cuando supo de su muerte Sin embargo Collier notó el sutil cambio en la actitud de Brennan Cuando mencionaron el acónito encontrado en el té de Carter El rostro de Brennan se tensó Y sus respuestas se volvieron más Entrecortado Como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras A pesar de su exterior sereno Los detectives podían sentir el nerviosismo de Brennan Le preguntaron si alguna vez había manejado acónito o sabía de sus propiedades mortales Brennan respondió que conocía la planta Habiendo aprendido sobre ella durante un caso hace años Pero insistió en que nunca la había usado Sin embargo La tensión en la sala era palpable Y Collier y Keller no podían dejar de sentir que Brennan ocultaba algo Cuando la entrevista concluyó Los detectives se quedaron con más preguntas que respuestas La relación de Brennan con Carter y su conocimiento del acónito lo convertían en un sospechoso viable Pero sin pruebas concretas No podían Un arresto Sin embargo Su comportamiento durante la entrevista solo profundizó sus sospechas Y sabían que no podían descartarlo Aún El 22 de julio 2017 Los detectives de Richmond Laura Collier y Tom Keller Finalmente identificaron A la persona responsable De la muerte de Carter Dressler Muerte La investigación había sido intensa Con múltiples sospechosos y pruebas contradictorias Pero la nueva información de las cartas de Carter Combinado con la evidencia forense Los llevó a una conclusión clara Dan Witte El estudiante de 18 años de Carter Vecino Y pareja sexual Era el asesino Dan había estado involucrado en Una relación sexual secreta con Carter durante más de un año Aunque la relación era consensuada Y llena de pasiones intensas Se volvió cada vez más tóxica A medida que Dan se volvía más posesivo y controlador Las cartas encontradas en la caja fuerte de Carter Revelaron los crecientes celos de Dan y su miedo a perder A Carter a manos de Cita Chicos más guapos La última carta Escrita sólo días antes de la muerte de Carter Insinuaba una posible ruptura Que Dan no pudo aceptar Estaba claro que el amor obsesivo de Dan Se había vuelto mortal Los detectives sabían que tenían que actuar rápidamente Para evitar que Dan huyera En la tarde del 22 de julio Llegaron a la casa de Dan con una orden de arresto Era un día caluroso, soleado, con temperaturas cercanas a los 35 grados Dan estaba sólo en casa Viendo una película para adultos en su portátil Cuando los detectives llamaron a su puerta Colley y Keller informaron tranquilamente a Dan de los cargos en su contra M. Asesinato en primer grado La reacción de Dan fue de shock Se quedó congelado en la puerta Su rostro pálido y sus ojos muy abiertos Balbuceó una negación Pero la evidencia en su contra era abrumadora Mientras los detectives esposaban a Dan y lo llevaban al coche policial Comenzó a llorar Sus lágrimas se convirtieron rápidamente en ira Al darse cuenta de la gravedad de su situación Gritó a los detectives Acusándolos de arruinar su vida E insistiendo en que sólo quería proteger A Carter de Cita Los horrores de la vida Y el amor Pero sus palabras cayeron en oídos sordos Los detectives ya habían escuchado historias similares La evidencia era clara Dan había usado acónito Del jardín de Carter para envenenar Él Colocándolo en su té durante una de sus reuniones nocturnas De vuelta en la comisaría La confesión de Dan fue grabada Admitió haber envenenado A Carter Pero Afirmó que fue un acto de amor Dijo que no podía soportar la idea de perderlo Carter a otra persona Y creía que la muerte era la única forma de tenerlo para siempre El retorcido sentido del amor y control de Dan Lo había llevado a cometer un asesinato La noticia causó un gran impacto En la comunidad Donde Carter había sido un maestro y vecino respetado El arresto trajo una sensación de cierre Pero también dejó muchas preguntas sin respuesta sobre la naturaleza De la relación Entre Carter y Dan Y como todo había salido tan trágicamente mal El juicio de Dan Witte por el asesinato de Carter Dressler comenzó el 7 de agosto De 2017 en El Tribunal de Circuito de Richmond El caso atrajo considerable atención mediática Con medios de comunicación locales Cubriendo cada desarrollo La sala del tribunal estaba llena de espectadores Incluyendo a la familia y amigos de Carter Todos ansiosos por ver que se hiciera justicia La fiscalía estaba dirigida por la asistente Del fiscal De la Commonwealth Rebecca Owens Una abogada de 45 años conocida por su dedicación Y mente jurídica aguda Owens presentó un caso convincente contra Dan Destacó las pruebas Incluyendo las cartas de la caja fuerte de Carter Y el informe toxicológico Que confirmaba la presencia De acónito En el té de Carter Owens argumentó que la obsesión y los celos de Dan fueron él Las fuerzas impulsoras detrás del asesinato Ella describió cómo Dan había envenenado a Carter en un acto final De Control y rabia Enfatizando la naturaleza premeditada del crimen En su defensa Dan fue representado por Desmond J. Carter Un abogado de 42 años con una reputación Por manejar casos Difíciles Carter argumentó que Dan no había tenido la intención de matar a Carter Sino que fue llevado a un punto de quiebre por él Tormento emocional Retrató a Dan como un joven Problemático Quien había actuado por un sentido distorsionado del amor La estrategia de la defensa fue mitigar la responsabilidad de Dan Sugiriendo que sus acciones fueron el resultado de una crisis emocional En lugar de un asesinato a sangre fría Durante todo el juicio La familia de Carter se sentó en la primera fila Sus rostros eran una mezcla de dolor e incredulidad Escuchaban mientras se detallaban los hechos de Carter La relación con Dan quedó al descubierto Las emociones se desbordaron cuando los familiares de Carter subieron al estrado Describiendo el impacto de su muerte en sus vidas Y en la comunidad Sus testimonios pintaron un cuadro de Carter como un maestro amable y dedicado Que era profundamente querido Y respetado El 15 de agosto 2017 Después de una semana de intensos argumentos Y testimonios emocionales El jurado regresó con un veredicto Dan Witte fue declarado culpable de asesinato en primer grado La decisión fue un alivio para la familia de Carter Que había estado esperando este momento con el alma en un hilo Durante la sentencia el 22 de agosto Dan fue condenado a cadena perpetua Sin posibilidad de libertad condicional El juez Al notar la naturaleza premeditada del crimen Y el sufrimiento infligido a la familia de Carter Consideró que esta sentencia era adecuada La sala del tribunal estaba llena de una sensación de sombría satisfacción Aunque la sentencia nunca podría traer de vuelta a Carter Proporcionó una medida de justicia y cierre para aquellos que él dejó atrás El juicio tuvo un efecto profundo en la comunidad Richmond fue sacudida por la revelación de la relación secreta y el asesinato que le siguió Los estudiantes y vecinos de Carter lamentaron la pérdida de una figura querida mientras lidiaban con el impacto Del crimen El caso sirvió como un recordatorio contundente del lado oscuro de las relaciones humanas y las devastadoras Consecuencias de los celos y la obsesión descontrolados Tras la sentencia de Dan Witte el 22 de agosto De 2017 La comunidad de Richmond comenzó a recoger los pedazos de los eventos impactantes El juicio dejó un impacto duradero en todos los involucrados De la familia de Carter Dresler a sus estudiantes y la comunidad local La vida de Dan Witte Por otro lado Dio un giro Drástico Fue transferido a una prisión de máxima seguridad En Virginia Allí enfrentó una realidad difícil Mientras estaba bajo custodia protectora debido a la gran notoriedad de su caso La vida tras las rejas era dura La familia de Dan luchaba por lidiar con las consecuencias del juicio Sus padres Quienes lo habían apoyado durante todo el proceso Se encontraron bajo un intenso escrutinio de los medios y la comunidad Se mudaron de Richmond Para evitar la atención constante Y tratar de reconstruir su Vive alejado del ojo público En los años posteriores al juicio El caso de Carter Dresler Siguió siendo un tema De conversación en Richmond Fue un recordatorio sobrio de lo profundamente Que las relaciones personales pueden afectar vidas Y de cómo las emociones descontroladas pueden llevar a Desenlaces trágicos La comunidad continuó honrando la memoria de Carter Asegurando que su historia Sería recordada no sólo por la tragedia Sino también por el impacto positivo que tuvo en Las personas a su alrededor